Buenas noches. Buenas noches. Este es un fragmento que hacemos con Patricio Barton, que es en vivo. Sin embargo, es el prolegómeno a un programa grabado ya, no a un programa original. Qué difícil de entender todo esto. Es muy difícil de entender. Que para el oyente, digamos, amateur, no lo distingue. No. Qué es grabado, qué es en vivo, qué es... Pero acá le estamos explicando que lo que usted va a escuchar ya lo escuchó. O puede haberlo escuchado, ¿no? Quizás se lo perdió y no... Se lo perdió y bueno, pues es mejor. Pero, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y sabe, y lo largo que se hace enero, como dice mi abuela, me decían siempre. Sí, su abuela es la que miente siempre. Sí, mi abuela me decía, Patricio, si hay algo que se hace largo... Sí, son las corbatas de un metro. No, es enero. Sí, sí. Es enero. Escucha que son largas las noches de invierno, dicen también. También. O sea que todo es largo si uno tiene el ánimo bien predispuesto. Sí, pero si usted, por ejemplo, tiene como una zanahoria en el horizonte... Sí. ...el día 17, como la fecha que regresan los programas en vivo... Claro. ...entonces usted dice, bueno, ya tengo una licita para esperar. Claro, tiene un norte. Sí. Tiene algo, alguna ambición, no como nosotros que vivimos sin ambiciones. En realidad no, nuestra misión también es llegar al día 17 y volver a las transmisiones regulares, con tipos como el trío sin nombre, con proyectos que tenemos, proyectos como el tercer integrante. Usted, señora, ¿quién le parece que debería ser nuestro tercer integrante? Ah. Ah. ¿Por qué no vota? Vote. Hasta ahora va ganando filmos de los... Sí, va ganando filmos. Va ganando filmos. Sí, 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 sí. Pero puede ser cualquier otro. Sí, sí. Segundo, el de los Midachi. Sí. Este... Y tercero, Rolón. Tercero, qué raro. Sí, sí, sí. Qué raro. Yo creo que si Rolón se postula, gana. El oyente no solo puede votar, sino también postular. Sí, señor. Como la vieja también. Sí, sí, sí. Ya se empezaron las postuladas, ¿no? Claro, sí. También hay otras novedades que ya les iremos contando y que es que en el mes de enero también haremos, auspiciadas por la radio, dos presentaciones o quizá tres, pero creo que dos, en la costa. Sí, sí. Ya le vamos a... Prepárese, señora, porque allí estaremos. Bueno, muy bien. Pero eso será después del 17. El 17, el 17, martes 17, volverán los programas originales. Y ahora, ¿por qué no escuchamos este programa? Sí, lo haremos a la voz de Aura. ¡Aura! Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Santa Rosa con mucha, mucha gente, amigas. Hay luces por ahí que significan, creo que son fotos que nos toman o quizá procesiones que han equivocado el rumbo y vienen con sus antorchas para el lado del teatro. Muchas gracias a todos por estar aquí, muy amables. Vamos a aprovechar el envión para saludar al querido Patricio Barton. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Bien. ¿Cómo quiere que empecemos esta función, mi querido amigo? Yo estoy con problemas en líneas generales que ahora le voy a pasar a comentar. Ajá. Pero antes, debo agradecer. Antes de denunciar un problema, uno debe agradecer. Bien. Agradezca. A la Universidad Nacional de La Pampa, primero y principal, porque por eso estamos acá. Y sí, estableceremos algunas reglas acerca de mensajes. Por ejemplo, acá recibí algunos mensajes. Claro. ¿Cómo debe hacer, por ejemplo, una persona sin influencias para hacer llegar un mensaje a esta mesa? Toma un papel. Sí. No me pregunte dónde lo saca. Bien, amigas, de este modo. Lo escribe con algún... Sí, un pincel. Ah, usted dice el artefacto con el cual escribe. Muy bien. ¿Y dónde lo pone? Y lo coloca en... Supongo que hay una caja. Sí, a veces tenemos las luces, porque podría ser que no hubiera nada. Sí, ahí, ahí. Creo que hay una caja. A ver, a ver. Entonces van haciendo un pasame... Acá no hay nada, por eso están ocultando todo, claro. Este... No, hay menos. Con una tiniebla. Ahí es más abajo. No, acá no, a nosotros no. Eso. Bueno, no importa. Pero está... Lo dicho, no es posible enviar mensajes. Y después daremos cuenta de ellos... De estos y de otros. Pero igual nos interesaría establecer, aunque sea un rato de contacto visual con el público, para ver si vinieron algunos que dijeron que iban a venir. Así que después, cuando emboquemos el... El botón. El botón, iluminemos a la gente. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante. Ahí está. Ah, sí. Lo dicho. Por ahora quedémonos así. Quedémonos así. Mientras nos hacemos amigos. Claro, claro. Hola. Bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, si usted quiere. Sí. Me recetaron una pastilla para la garganta. Ajá. Y no la puedo tragar. Son dos problemas o uno. No, bueno. ¡Dejen las luces prendidas! Un problema es consecuencia del otro. Claro. Porque se supone que si a uno le duele la garganta, tiene estrecha, estrechada por el dolor. Sí, sí, claro. Y si usted le da una pastilla de 5 centímetros de diámetro, que es casi un alfajor. Bueno, yo he oído decir que muchas de esas pastillas que usted nombra, tienen el peor destino para una pastilla. No siguen intestino adelante y no salen hacia afuera. Se quedan en la glotis y provocan el fallecimiento del paciente. Siendo esta, en la Argentina, la séptima causa de muerte. ¿La séptima causa? Atragantamiento de pastillas demasiado grandes en la glotis de enfermos de la garganta. Bueno, me parece como estadística un poco alarmante. Es alarmante. Lo que... Y sí. Ah, porque ahora le da de frente. Ah, no, entonces no ven. Apáguenla. Es preferible que nosotros no veamos al público. Y no que el público no nos vea a nosotros, porque puede llegar a sospechar... Es radio, señor, es radio. Imagínense todo. Apaguemos todas las luces. No, esta también apaguemos la... Apagamos todo. Eso es la radio. Claro. Bueno, imagínense todo. Discúlpeme. Sí. Quiero decirle que hay que reaccionar rápidamente cuando se produce este atragantamiento. Bueno, su novia, su madre, un conocido, un vecino, deben concurrir rápidamente y propinarle golpes en la espalda. A mí no me habían dicho eso de los golpes. ¿Y por qué tendrían que decir? No, porque frente a ese caso me dijeron miga de pan. Ah, porque esa es la otra solución. Hacer que la pastilla siga hacia adentro. Hacia adentro. Bueno, no, lo que yo te digo es la famosa solución hacia afuera. Hay dos soluciones que son clásicas, ¿no? En la medicina que está... Sí. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? Sí. Está el que te saca el objeto extranjero, digamos. Sí, y no me diga el otro. Y el que te lo pone. Claro. Acá en el hospital tenemos al doctor Misuraka y al doctor Salomone, que son los representantes de ambas tendencias. Sí, claro. Si usted quiere que se lo saquen, el doctor Misuraka. Y si usted quiere que se lo pongan, el doctor Salomone. Bien. Ahora, ahí me han dicho, porque fui a la farmacia a averiguar. Las farmacias tienen muchos servicios. Ah, las farmacias, sí. Y me dijo el farmacéutico o la persona que atiende ahí, que por lo general no es farmacéutico. No. No hay más farmacéutico. Pero las personas que atienden las farmacias, salvo una que yo me sé, saben más que los médicos. ¿Saben más que los médicos? Sí, sí, mucho más. ¿Acerca de qué? Acerca de todo. ¿Cualquier tema sabe más que un médico? Sabe más que un médico. Porque, por ejemplo, está el tanto de los nuevos productos que salen. Ah, sí. Porque usted tiene lo que se llama un salpullido. Sí. Y ha salido un nuevo producto que se llama salpullidol. Sí. Y que en 10 minutos te lo saca. Y eso los doctores no lo saben porque están atados a reglas viejísimas. No, señor, sigue el bademécum y el protocolo no sé cuánto. No, no importa. Yo igual soy hincha de la farmacia. Bueno, empezó por ahí. Porque el farmacéutico, cuando fui a reclamar por el tamaño de la pastilla, me dijo, fíjese que no sea para chupar. Porque cuando a usted le duele... ¿A qué se refería, en general? No, no. A la pastilla para la garganta. Vio que hay algunas que usted la tiene que tener en la boca, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. Sí, un rato largo. Pero yo no tengo tanta paciencia. Y bueno, pero es eso. Va segregando entre la acción, entre su saliva y lo que se desprende de la pastilla. Claro, que eso es una cosa adormecedora, en general. Y te deja toda la boca mordida, no, dormida. Y la boca dormida, como lo sabe cualquiera que haya ido alguna vez al dentista, es peligrosísima. Porque por ahí vos tenés toda la carne de la boca, disculpen que sea tan crudo. Sí, es que es carne, cruda inclusive. Cruda, además. La carne dormida hace que si te la mordés, no te des cuenta. Ah. Un muchacho, un muchacho que yo conozco, puedo revelarlo esto. Dígalo acá, total. Puedo revelarlo, ¿cierto? Porque estamos entre míos. Bueno, este muchacho fue al dentista, como cualquiera. Y le aplicaron una anestesia, le quedó la boca, la parte de adentro, completamente dormida, un buen rato. Y llegó a la casa y se hizo un sándwich, discúlpenme la expresión. Un sándwich de queso de rallada. Sí. Necesitado, como estaba, de sensaciones fuertes. Sí, claro. Y se lo comió, se lo empezó a comer. Y por ahí sintió algo, sintió una cosa real, o no sintió. Claro. Qué bueno este queso. No sintió algo. Y pensó que le estaba pasando algo, y efectivamente. Fue al baño, se miró al espejo, y no tenía mejillas. Pero, ¿cómo puede ser? Estaba toda la calavera. Se ingirió. Ahí, incluso con... Estaba ahí. Sí, bueno, claro. Y bueno, ahí el sándwich se lo dejó. Me dijo, cuando contaba esto, decía, con gran dificultad decía todo esto, ¿no? Sí, claro. Te juro que no me quedaron ganas de seguir comiendo. ¿Y qué le parece? Sí, además, es peligroso porque las mejillas no son como las uñas que le vuelven a crecer. No, no te vuelve a crecer la mejilla. No, le sale. Es cierto que es muy raro que te falte, que alguien tenga un accidente como ese. No es la quinta causa de muerte, no. No, no, me imagino. Pero bueno, si alguna vez, por alguna razón, por ingesta propia o ajena, una tía, por ejemplo, te da un beso en la mejilla. ¡Uy! Le dice al sobrino. ¡Qué rico que está el nero! ¡Qué rico que está el niño! Le come una mejilla. Bueno, no te crees de nuevo, lamentablemente. No, no le crees. Lamentablemente. Bueno, pero no importa, no es de esto que queríamos hablar. No, no, de las farmacias y que usted además, ya que tiene tanto trato con el empleado de la farmacia, vio que ahora también hay delivery de medicamentos. Usted puede desde su casa... Llamar. Pide. Y le traen... No sé si le hacen aplicaciones a domicilio o hay que ir a... Aplicaciones a domicilio, antes hacían... Ya, yo he contado acá en este programa varias veces lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Que, bueno, hay... Vamos a decirlo con todas las letras. Malhechores. Sí, bueno, dégalo. Malhechores. Que te intervienen en el teléfono. Y cuando vos llamás a alguien que te ponga una inyección, ellas lo saben. Y se presentan antes que el tipo que viene a aplicar la inyección, fingiendo ser tales. Entran y golpean a... ¿Quién es? Bueno, soy el tipo de las inyecciones, dice. Poniendo cara así. ¿Para que pone cara así igual? Bueno, es un ladrón muy expresivo. Sí. Entonces, uno a veces sucede que ya lo está esperando preparado al de las inyecciones. Ya está inclinado sobre un sillón con los pantalones bajos. Y usted le grita, entre que está abierto. Le dice. Y el que usted cree que es el de la farmacia entra, pero en realidad... Es el malhechor. Es un ladrón. Y mira cámara incluso, como diciendo... ¿Dónde había una cámara, no? Bueno, mira, esa cámara del universo. Y el tipo entra y empieza a hacer las primeras maniobras, se escupe las manos, etc. Y luego, cuando usted ya está perfectamente confiado y con los ojos cerrados, él le dice. Debe saber que no soy el de las inyecciones, sino antes bien un ladrón. Pero señor... Y ahí, saca de un bolsillo un revólver. Y guarda la jeringa que tenía. Ahora, le tienes que... Por lo menos le hubiera dejado de decir al otro las cosas clásicas, como qué buena mano tiene. No, no, no. No lo sentí. Es más expeditivo este tipo. ¿Y por qué no lo ha entrado? Ah, usted dice primero ponerle una inyección y después asaltarlo. Bueno, no, 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 no sucede así, lamentablemente, porque por lo menos uno queda ya con la inyección puesta. Bueno, entonces el tipo lo asalta y le roba todo, bueno. Sí, lo clásico, aparte de... Así que la gente ya casi no llama a la farmacia. No, cómo puede ser. Porque tiene miedo de que le ocurra lo clásico, que es esto que yo le acabo de contar. Bueno, y si no, si no se la dan en su casa, se la dan en la farmacia. Usted va, que se la den. Sí, pide y directamente se la... Ah, hay mucha corruptela, tiene que ir a una farmacia de confianza. ¿Ah, sí? Porque pueden hacerle muchas cosas. Sacarle foto. ¡No! Sacarle foto y después subirla a la red. Sí, ahora que... Él dice Barton. ¡No! Ya me parecía. Claro. Otra cosa que pueden hacerle es cobrarle y no ponérsele a la inyección. Eso es verdad que se hace, me habían dicho de que le dice... Vos vas solo. Sí. Estás ahí dando vueltas mirando para otro lado. El tipo hace... Bueno, y ahora, qué sé yo. Sana, sana, qué sé yo. Pum, pum, pum. Te golpea. Te da una palmada. Y así. Así. Y ya está. Dice, ya está. ¡Qué mano que tiene usted, doctor! Dice. Sí, sirvió. Y usted se va y nunca se cura. Pero vuelve una... Cada vez que se tiene que dar una inyección, vuelve a esa farmacia. Porque ni la siente. Entonces, tiene que ir... Tiene que ir acompañado de un amigo. Que lo han de mirar. Eh... Dice, no, el señor entra conmigo. Dice, no, el señor se queda afuera. No, entra conmigo. Y entra un señor así. Yo lo llevaba siempre a Rolón. Pero sí. Porque Rolón es de confianza. Porque hay otros amigos... Claro. Que le dice... Que le acompaña. Pero el tipo, el de la inyección... Eh... Cuando vos estás ahí, lo mira. Y le hace así. Si ahora le voy a poner la inyección. Sí. Y hace... Y hace como diciendo, vamos y vamos. Está entonjado. Entonces, el amigo le hace así. Y usted dice, ¿qué mano que tiene? ¿Se me la puso? Le pregunta a su amigo. Sí. ¿Sabés cómo? Dice. ¿Sabés cómo? Le dice, con voz de Stronati. Sí. Y Stronati hizo su fortuna así. Acompañando amigos a la farmacia. A darse inyecciones que nunca les daban. Me parecía. Y aprovechando el producto de aquellas estafas, compartiéndolo con los farmacéuticos. Y bueno, yo a veces paso por la casa de Stronati, que es una casa de tres pisos que queda ahí. Y dice, ¿cómo la hiciste esta casa, Guillermo? Le digo, lavando ropa no. ¿Con las inyecciones? Y dice, si vos supieras. Si no fuera por las inyecciones, me dice. ¿Cómo puede ser, señor? Acumular así. Y porque a veces se confiesa Stronati. En cambio, Rolón no. Rolón... No, es que Rolón no. A Rolón vos le podés poner 50 pesos arriba de la mesa y no lo corrompes. Es incorruptible. Sí, sí, sí. Aunque le ponga 200 dólares. Nunca se dio. Ese caso no se dio nunca. Bueno, no, le digo, no sé. Bueno. La otra cosa que sucede en las farmacias es cuando la farmacia está cerrada y vos te venís a dar una inyección. Ah, sí, que está cerrada de turno. Y te atienden por la ventanita. Sí. A mí me dijeron que hay que arrimarse y que te la dan por la ventanita. Ahí también conviene ir con un amigo, Rolón, por ejemplo. Sí, sí es que no se la da. Lo monta a Cococho. Y va. Y lo va arrimando. Lo va arrimando a la ventanita de la farmacia y el tipo de adentro le dice, a ver, tírenlo un poquete para acá, un poquito más, un poquito más a la derecha. No lo distancé, no lo distancé. Ahí, ahí, ahí está, ahí, déjenmelo ahí. Y de adentro, pam, de televisión. Ahora ya que no, derecho como va. Y a usted le gusta pesarse en la farmacia, vio que la balanza es un poco, la intimidad está como... Es el centro de la farmacia. Es el centro de la farmacia, pero... Se ve lo que usted pesa. No, eso, para mí tendría que ser más íntimo. Claro. De la otra punta de la balanza vos te metés arriba, 114. Uy, mira, y te miran eso. Sí. Eso no es así. Está difícil. A las señoras. La señora oculta su peso por coquetería. Y el tipo, por ahí, se pesa primero y va a comprar después, y el tipo que está atrás le dice, Noventa y cuatro. No, y ahora hay unas balanzas modernas que vienen de España y que hablan. Vio que es una española que le dice, noventa y seis kilos. ¿No será la misma del GPS? Es la misma, la misma tipa. Para mí es la misma española, sí. Es la misma. Esa sí. Le habla a todo el mundo. No, no es que le hable a todo el mundo. ¿Y qué te dice? La tipa graba... Hombre, noventa y cuatro. No, no. No dice hombre. Le dice... Señora. Noventa y seis kilos. Y nada más. No hace comentarios. No hace comentarios. Y después hay una... No dice cómo será la laguna que está en la cruz al trote. No. No, señora. Esa misma balanza parlante, tiene en muchos casos un agujero. No sé si lo veo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde está? Que usted mete el brazo. ¿El brazo entero? El brazo. Ah, entonces es un agujero considerable. Sí. Hasta que quede en posición de que le tome la presión arterial. Oh, nunca había visto una cosa así. Entonces, se infla un albinículo ahí que está en el interior de ese agujero. Y te toma la presión y lo marca por donde. Dice, noventa y seis kilos. No grabar, no llegaron a grabar todo. Dios le dice... Y anda bien, seguro. A mí me dijo un médico que esos son todos cuentos. Que eso, la presión de las balanzas. Y ¿sabés qué es mentira también? La suerte. Bueno, sí. Que sale la tarjetita. Pero eso no es científico, señor. Hay un amor que lo está esperando. Eso es igual de falso. Noventa y seis kilos. No, a mí me da miedo lo de la presión. Que se quede trabado e inflado. Hay mucha gente... Se queda. Bueno, me contó un farmacéutico. Sí. Que en muchos casos hay gente que quiere sacar el brazo y no. Que ha pasado muchas veces. Y bueno, al final, lamentablemente, tienen que proceder de modo drástico. Que rompen la balanza. No, el brazo. No, señor. ¿Qué quiere? Hay que ir a dar que una balanza toda la vida. Bueno, habrá una manera de extirparlo. Bueno, no hay, señor. No hay, lamentablemente. Bueno, no tiene... En algunas ciudades es la décima causa de muerte. Pero ¿cómo puede ser? El brazo hay que poner, ¿no? Sí, el brazo, sí, por supuesto, porque es ahí donde se toma la presión. Sí, 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 sí. Es así. Y si no, también a veces hay una persona, una persona física, digo. ¿Que te pesa? No, que le toma la presión. Ah, que tenés, sí. Sí. Y me parece que es el mismo que te pone las inyecciones. Pero ahí no lo puede engañar. No. Va, sí, también. ¿Por qué? Le dice... Sí, pero es lo mismo. Usted es lo mismo. Es así, el costo... En el otro se ahorra el costo del medicamento. En cambio, tomar la presión es más o menos gratis. Es un servicio. Yo tengo problemas de presión porque tengo la baja muy alta y la alta muy baja. Ah, pero... Y hay días que tengo la baja más alta que la alta. No, no puede ser. Ese es imposible. ¿Cuánto tiene? 9-11 tengo de presión. 9-11 de alta, 11 de baja. No puede ser. Se la están tomando mal, señor. Bueno, igual en la farmacia de ahora se vende todo. Además del medicamento, yo me compro un paraguas en la farmacia. Sí, sí, claro. Pero, sí, lo malo es que te hacen llevar receta para comprar el paraguas. No, bueno, no. Yo la otra vez me quise comprar un paraguas porque yo vi y dice, ¿tenés la receta? Le digo, no. Ah, no, sin receta no te podemos vender un paraguas. No, pero ¿cómo que no, señor? Y te mira como diciendo, no creas que no me di cuenta que vos te das con paraguas. No, esos son productos, creo que de venta libre. ¿Ah, sí? No sabía, no, porque la farmacia que está cerca de casa son muy exigentes para todos. Ah, bueno. Aquí hay que traer la receta, la receta y la receta. Bueno, señor, pero... Pero no importa. Y los medicamentos para chicos, vio que... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene medicamentos para chicos? Sí, esta es la farmacia pediátrica. ¿Y qué son medicamentos para chicos? Son como los de los grandes. Pero distintos. Pero para chicos, sí. Pero para niños. Para niños. Viene todo con sabor, dice, sabor frambuesa, sabor ananá. Sí, pero la frambuesa esta... Bueno, jarabe de ananá. Es como una leche pasada. Bueno, el ananá tiene ese gusto. Para que el niño pueda tomarlo sin decir que no lo quiere, que no llore y todas esas cosas. Yo creo que a los niños no hay que darles. ¿Qué cosa? No, yo soy... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy muy ecologista. Yo creo que el cuerpo se cura solo. Bueno, depende de qué enfermedad. Sí, somos aquí, tenemos... Sí, qué tal, cómo le va. Un grupo de personas, por decirlo así. Sí, personas. Claro, que creemos que la naturaleza nos cura. Y entonces estamos en contra de la penicilina, de las inyecciones, de todo. Y tenemos una farmacia... ¿Y qué venden las farmacias? No vendemos nada. Paraguas. 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 Estamos en farmacia, la natural. Sí, sí. La natural y, bueno, viene la gente y se va, nada más, ni siquiera nos cura. ¿Y a qué va? ¿A qué va la gente? Está enferma. Bueno, sí. ¿Dónde va a ir? Usted cuando está enferma, ¿dónde va? ¿A la farmacia? Sí, a la farmacia. ¿Y qué tiene tal cosa? Bueno, ya se le va a pasar. No, no, no. Ya se le va a pasar es un buen nombre para farmacias. Sí, es un buen nombre. A mí lo que me gusta de las farmacias también son las degustaciones. ¿Hay degustaciones? No degustaciones exactamente, sino pruebas de productos, cosméticos. Ah, sí. Hay una, viene una, por ejemplo. La crema. Y te pone un poco de crema y después un poco de shampoo para el pelo. ¿Pero shampoo de ahí? No, shampoo no, pero ¿cómo se llama? Ah. Alcohol en gel le da. Gel. No, gel tampoco. Aerosol. Ah, un spray. Un spray, ahí está. Un spray. Es de alguna farmacia. Ah, el farmacéutico, ahí está. Sí, ahí está. El doctor Salomone, ¿qué tal? Anduvo probando, ¿eh? Ahora, a mí me gustan todos los geles para el pelo y todos los sprays. Ah, sí. Especialmente los que te lo dejan como si te hubieras puesto un sombrero. Sí, sí, es casi un casco. Sí, es un casco. Y usted se orienta el pelo para donde quiere. Sí, sí. Para arriba. Además, este, spray casco. Ah, mire. Y es así y queda re duro. ¿Cuánto le dura el... Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Después no lo ablandás. Pero, ¿y le crece el pelo? No, tampoco. No, no, no. Te crece el pelo solo por abajo. Claro. El casco se va levantando. Claro. El pelo que va creciendo lo tenés blando, pero de arriba duro. Sí. Y es, es, es... No es bueno. Sí, no, me imagino. No es muy saludable, me parece. Después ven, hay otros y se llama Pegajol. Ah. Y es muy bueno. Yo digo porque los probé todos. Ah, sí. Pegajol es bueno, pero... Una vez mi novia no se pudo ir de casa. ¿Por qué? Y me acarilló el pelo, ¿sí? Y cuando quiso sacar la mano para irse, pues tenía que ir a trabajar, ¿no? Sí. Y dice, bicho, se me quedó, se me quedó la mano pegada. Bueno, le dije, yo, yo estaba enojado, no me acuerdo por qué. Ah, bueno. Y se tuvo que quedar así. ¿Pegada usted? Sí, sí, con la mano pegada en la cabeza íbamos a todas partes. Dice, qué buena pareja que forma. Lástima la costumbre que tiene ella de ponerle la mano en la cabeza. Pero bueno, eso se podía solucionar sacando un poco del pelo duro, con una espátula. Pero yo no iba a aceptar que me arruinaran el pelo. Bueno, señor, pero... Bueno, al final, el día que nos peleamos... Y claro. Dijo, bueno, lo nuestro terminó, vamos a tener que cortarte el pelo. Y claro. Y a ella le quedó la mano peluda. Sí, le quedó con pelos en la palma de la mano. Sí. Ah, vos fuiste la novia de aquel. Claro, como se ve, dice. Sí. Me habían dicho, me habían dicho. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué otras cosas tiene esta farmacia, así como servicios para los clientes? Bueno, de servicios, usted hablaba de degustaciones, pero también hay catálogos, como vendemos cintura para el pelo. Ah, sí, sí, a mí me interesaría mucho el teñirlo del pelo. Bueno, vio que vienen mechones de pelo, son cuadernos con mechones de pelo. Ah, que son como muestrarios. Sí. Un catálogo de pelo. ¿En serio? Mírenlo. A ver. Mírenlo, fíjese. Oh, ¿cuántos pelos? A ver, mire lo que es ese. No, no, este, señor. Ah. Fíjese. A ver, y este, este, ¿cómo se llama? Ah, mire, este, este me gustaría. Este le va bien, ¿eh? Este medio verdecito. Este, verde pampeano. Sí. Ese le puede dar bien, es como más de vanguardia. A ver, este. Este, ¿te acordás de aquella noche? Mirá, este. Bueno, mire. Esa es la de fantasía, ¿no? Este, o si no, el clásico, morocho. Sí, morocho. Está, morocho, morochito, morochón. Usted elige el que quiera y nosotros... Tordillo, mirá, este. Bueno, sí, sí. La gente de pelo blanco. Qué lindo un muestrario, no hay de eso. Sí, claro. Tiene que haber un muestrario de pelos. Y puesto ahí en la farmacia, que todos lo miren y lo toquen. No, porque usted lo llama. También está la farmacia homeopática. Ah, sí, que venden todos... Son todas soluciones. ¿Con qué soluciones? Son todos unos pirulitos chiquitos, unos... No, pirulitos, globulitos. Globulitos, sí. Los globulitos o si no, las... Te dicen, ¿qué enfermedad tiene? Tal, bueno, tómese estos globulitos y te los tomás. Se le pasó, no, ah, dice, porque usted no cree. No, no, no es por eso. Sí, sí. No, porque son globulitos sublinguales que no se pueden tragar ni morder. Y te lo tenés que dejar abajo la lengua. Abajo la lengua. Toda la vida. Toda la vida. Y son... Tiene tu novio y te da un beso y dice, ¿qué es esto? Dice, soy homeopática. Es una aftalina pequeña. Bueno. Son, sí, se lo deja ahí y al cabo de un tiempo son 28, por ahí que no. Se puede poner ni 29 ni 27. Ah, si te pones 29, por ejemplo, todo lo que hiciste antes, los 28, lo mismo que la serie de inyecciones, me dijo el médico. Si a vos te recetan 28 inyecciones y te pones 29, todo, todo lo anterior, chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo que se acaba... No, señor, estamos hablando, dando un servicio a la comunidad. No sé si es así. Sé que no se pueden tocar con las manos. ¿Y con qué las va a tocar? No, se lo echa directo del frasquito. Por eso es difícil de contarlos... Es muy difícil. ¿Cómo haces? ¿Se te va todo el frasquito para adentro o te morís? Bueno, no, bueno. Te morís, gente que... En la tapita del frasquito. En la tapita dice, te morís. No, no dice. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Hay algunos mensajes que ya tenemos acá. Acerca de la farmacia, acerca de las inyecciones, o acerca de algunas otras cosas. Acá hay más. También. Acá dice, Bernasconi y General San Martín presentes, ¿eh? Sí, acá hay acá. Dayana y Mariano. ¿Qué tal estuvo el cierre de los Juegos Olímpicos? No lo he visto. No lo he visto. Bien. Acá. Querido Negro, soy Pablo. Es un gusto conocerte. Yo soy un gran locutor. Mirá qué suerte. Mire. Entre tantas cosas que no soy. Este es un gran corredor de Fórmula 1. Sí. Bueno. Dolina, acá en primera fila, Norma, pantalón rojo. Saludad. Ahí está. Debe ser ella. Sí. ¿Sabes que es la única persona que tiene pantalón rojo? Pantalón rojo. Levántese otra persona que tenga pantalón rojo en cualquier lugar de la sala. Allá. Allá. A ver, levántese porque no vimos. Ahí, sí. Es rojo. No, sí, es rojo. Poco pantalón rojo en la pampa, ¿eh? Sí, sí. Ahora, el mensaje lo escribió con... Pensar que yo te quería poner una tienda de pantalones rojos. Sí. Es el momento. Pensando que acá iban a hacer furor. El mensaje lo escribió con el pantalón, mírenle. Sí, sí, claro, claro. Con la detenida del pantalón. Con la sangre. Aquí, José, Belén, Pedro, Pablo, Ceci. No, Pablo y Ceci hicieron sueños hechos realidad. Están durmiendo en este momento. Sí. Soy Lina de Catriló y estoy con mi nieto Alfredo. Te admiro, te escucho desde Radio El Mundo. Un beso grande. ¿Podés cantar allí? Gracias, totales. Bueno. Dicen aquí. Acá hay uno que vive en Embajador, en Embajador Martini. ¿Eh? Bueno. Sí. Sí, dicen. No se animó a decir, acá en Santa Rosa no los quieren a los de Embajador Martini. Dijo, sí. Dijo bajito, como diciendo, me van a echar. Sí, sí. Tiene muchos problemas, ¿eh? Sí, sí. No, yo no digo nada. Estaba entre ver la final de los Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos, Guadolina. Hice bien, hizo bien. Se quedó a ver la... Sí. Andrés de Santa Rosa. Gracias por venir, te quiero para siempre, negro. O por una semana al menos, dice Agus, Ro y Pou. En la sexta fila, fila seis. A ver, ¿dónde están esas personas? Esa no es la fila seis. Esa no es la fila seis. Las engrupieron en la boletería. ¿Cómo te das cuenta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, la fila seis. Es la fila seis. Pero este, parecía mucho más. Bueno, señores... Qué lindo volver a verte, dice. Gracias, Barton. Desde el... Desde el Bowen que no te veo. ¿Será desde el Bowen? Sí, desde el Bowen. El Bowen, sí, otra cosa. Sí, va. Qué cambiado está Astronati. Sí, es verdad. Sí, sí. Y el Bowen está cambiado. Sí, sí, también. Saludos a la familia Nani, Diego y Nati. Para el sordo, la marcha de Liverpool. Después va a venir el sordo. Después va a venir el sordo. Igual, yo me voy a fijar... ¿Por qué? Tengo que hacer un reclamo a la farmacia. Está al lado la farmacia, sí. Me iban a traer... Me iban a achicar las pastillas un poco. Bueno, ya... ¿Por qué las mete adentro un pañuelo? Sí. Cierra el pañuelo así y le empieza a dar... Como el hielo. Como el hielo. Para picar el hielo. Empieza a dar con el coso del pesto. Claro, sí. Lo va moliendo. Claro, lo va moliendo. Voy a probarlo. Si me permiten, en un minuto estoy con usted. Permiso. Gracias.